El Suites Room Pride se encuentra en Madrid, a 600 metros de la Puerta del Sol y ofrece conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana, algunas tienen zona de estar. Todos los alojamientos disponen de balcón o patio y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento cuenta con mostrador de información turística. El Suites Room Pride se halla a 600 metros de la tienda FNAC y a 900 metros de la Plaza Mayor. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, ubicado a 13 kilómetros del Suites Room Pride. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.